Soy de la orilla vaga que hay entre el Twitter y la afilada Soy una grosa posteando cosas desde el WhatsApp Todo lo cuelgo al Facebook, me lo etiqueto, lo copio y pedo Tuiteando fielo, sacando el cuero de aquí pa' allá Tengo en el pecho un frío y dentro de la pieza un millón de amigos Tengo la panza como una lanza juntando gas Que me crece y tortura de estar al pedo y no se me cura esta manía Que cada día en la red social Cristo de las redes no hay emoticón Que me represente la furia y los bajones Yo sé que vos no te fuiste y que esperás que te demordiste La vista tensa y una no piensa más que en el tuy Que venga un aire fresco, me fórmate el disco y lo sé Y un antivirus vaya devolviendo mi pipipipi Que venga un aire fresco, me fórmate el disco y lo sé Y un antivirus vaya devolviendo mi pipipipi Que venga un aire fresco, me fórmate el disco y lo sé Que venga un aire fresco, me fórmate el disco y lo sé